que tal amigos bienvenidos ya estamos compartiendo con ustedes como siempre max deportes aquí todos los lunes a través del canal universitario muchas noticias positivas para colombia en diferentes deportes porque se viene realizando por esos días los juegos panamericanos en lima perú allí los colombianos se vienen destacando y además dándole otras noticias importantes a nuestro país como clasificaciones por ejemplo a los juegos olímpicos ya colombia ha clasificado hoy su deportista número 11 a los juegos olímpicos y eso pues va sumando porque no es solamente el atletismo el deporte que le da la oportunidad a nuestro país de participar en estos juegos que son los más importantes los juegos olímpicos daniel restrepo enclavados en la mañana de hoy se ha colgado la medalla de oro y le ha dado la clasificación a colombia deportista número 11 que es importante resaltar porque por estos días venimos notando un resurgir de los clavados en el tema de la natación si bien es cierto en anteriores temporadas veníamos destacando la participación de los colombianos en la natación de carreras pues hace un tiempo que no veíamos a los colombianos de sacarse enclavados con una excepción que hablamos de clavados en escenarios naturales que hablamos siempre de un valle caucano que ha ido a participar a diferentes regiones del mundo y siempre el borlando duque nos ha dejado por todo lo alto pero ese es otro tipo de clavados no el clavado de piscina el clavado olímpico el clavado que nos va a permitir a nosotros seguramente un resurgir eso es importante como es importante también los resultados que se han obtenido en el ciclismo de pista allí los deportistas nuestros han colaborado con un buen número de medallas entre ellos para destacar a marta bayona quien se colgó tres medallas durante la realización del ciclismo de pista en los juegos panamericanos importante en la actuación de paula medina quien lo ha hecho también llegando a instancias finales en el tenis de mesa esta valle caucana del corazón del valle de tulua se destaca hoy por hoy como la tenimesista más importante de nuestro país ya ha tenido la oportunidad numerosas veces de representarnos a nivel internacional y obviamente también es la carta es una de las cartas principales del valle del cauca para lo que van a ser los juegos nacionales que se van a realizar a fin de año en territorio del departamento de bolívar otro de los deportes que inicia su participación desde hoy para tener en cuenta es el tiro con arco tiro con arco que también ha venido desarrollándose positivamente en los últimos años hemos tenido la oportunidad de tener medallas mundialistas y eso es algo que nos da una luz de esperanza para lo que puede ser la participación durante el transcurso de esta semana allí en los juegos panamericanos 16 medallas de oro importante para colombia un número que nos llena de satisfacción pero estamos convencidos que aún faltan otro empuñado de medallas doradas para lo que resta de estos juegos panamericanos panamericanos que estarán terminando el fin de semana así que cuando vengamos al próximo programa de más deportes esperamos traer más noticias positivas de lo que ha venido siendo la actuación de colombia en los juegos panamericanos lima 2019 algo para resaltar es que está haciendo una gran preparación para que nuestros deportistas busquen busquen esa ruta clasificatoria a los juegos olímpicos seguramente vamos a tener más clasificados una vallecaucana e ingrid de lorena valencia que se colgó medalla de oro allí en boxeo el boxeo también hay que destacarlo por lo que viene haciendo lo que viene adelantando y que nuestro departamento del valle del cauca está aportándole a la tabla de medallas de equipo colombiano o de la delegación colombiana en estos juegos panamericanos importante porque también será otra carta para nuestro departamento que tiene muchos deportistas en este tema del boxeo que estamos seguros que en el mes de diciembre y le van a dar un realce al nombre del departamento del valle del cauca y que en una política importante de la gobernación del departamento que ellos han bautizado valle oro puro pues esperemos que luego de muchos años desde bucaramanga 1994 el valle del cauca no ha podido lograr el título de los juegos nacionales esperemos que este año luego de tres años de preparación continua de esa política pública que se ha determinado de esa manera valle oro puro pues los deportistas del valle del cauca puedan hacer un papel importante para nuestra región a fin de año y volver a obtener ese anhelado título de los mejores deportistas de nuestro país eso está por verse eso ya está por llegar en los próximos meses aquí hay que resaltar que el valle del cauca es un gran semillero de deportistas que le aportan permanentemente a nuestro país acaban de finalizar también la semana anterior los juegos departamentales del valle del cauca que tuvo como sede principal al municipio de buenaventura pero no solamente buena aventura sino que palmira que tulua que yumbo tuvieron participación por sus muy buenos escenarios deportivos en estos juegos departamentales una vez más santiago de cali se ha coronado campeón a nivel regional de estos juegos departamentales solamente palmira en un par de ocasiones ha podido destronar a la capital valle caucana de los juegos departamentales este año estuvieron cerca pero ya en los últimos ocho días cali despega y dejó regado al municipio de palmira obviamente que cali tiene los escenarios cali cuenta con las ligas cali cuenta con muy buenos deportistas y eso hace que la preparación para nuestros deportistas de cali pues sea mucho mejor pero se encuentran nuevos valores en diferentes disciplinas deportivas en los demás municipios del valle del cauca eso pues para ir hablando de mayor a menor de lo que han sido los deportes que se han venido realizando durante estos días aquí en nuestro país y a nivel internacional con la participación de colombia con la la preparación de nuestros deportistas para lo que va a ser los juegos nacionales y obviamente los juegos departamentales del valle del cauca vamos a estos mensajes y ya regresamos con más aquí en max deportes super giros vigilado y controlado por mintic agencia de viajes l y m en cali ya que se le entre y acá por el mundo con el el y m arre mía doña aleja ven disfruta del sabor de las más ricas arepas deliciosas hechas con amor disfrútalas solo en familia con amigos lo mejor arre mía doña aleja tan rellenas de sabor Tradicional y exquisita, albería Doña Lealca Apuéstala la suerte en Gane, multiservicios Juega tu chance, paga tus servicios, giro nacional es todo en uno en Gane Sea un ganador apostando en Gane, tres y cuatro siempre así sea, millonario Apuestas, pagos y giros a diario en un solo lugar En Jamondí Y Gane, 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 Gane Torneo Copa Ciudad de Cali, pionero en nuestra ciudad Participa con tu escuela de fútbol del 3 al 7 de diciembre en el Centro Recreacional con Fanny Panza Muy bien, continuamos en Max Deportes aquí a través del canal universitario Como todos los lunes, nuestro director continúa de vacaciones Esperemos que la esté pasando bien sabroso Y nosotros aquí trabajando, cumpliendo con ustedes con la información deportiva que es importante Bueno, hay que destacar también otros deportes y otras noticias que se producen Por ejemplo, acaba de terminar el campeonato mundial de rugby subacuático Colombia, por primera vez en la historia, se corona campeona de estos juegos Que hace dos, tres años se realizaron precisamente aquí en Santiago de Cali Una organización importante, una realización importante Y pues, esa continuidad luego del campeonato mundial Ya con escenarios adecuados para su práctica, para su entrenamiento Pues ha permitido que ahora lleguemos a ser la nueva potencia del rugby subacuático Donde nuestro país se ha destacado en la realización del campeonato mundial Por otro lado, y cambiando de frente Mateus Uribe Jugador que hace parte de la selección Colombia De mayores ha salido del fútbol mexicano Ha llegado por fin Y es uno de sus sueños al fútbol europeo Y ahora lo va a hacer muy bien en el Porto En Portugal Donde ya ha tenido la oportunidad De trasegar más de un futbolista colombiano Por allí pasó, entre otros, Falcao García Y siempre los deportistas de nuestro país Los futbolistas colombianos en el Porto Han dejado una muy buena imagen Una grata presentación Y es el momento para que se destaque Mateus Uribe Eso es importante porque se cumple el sueño del futbolista Y es algo que deberían hacer todos los futbolistas Tener su mente y su meta fija En grandes logros Saber que obviamente Las condiciones le van a permitir llegar hasta allá Muchos salen de aquí A el fútbol de diferentes lugares Pero siempre pensando en algún día Recalar allá en el fútbol europeo Donde van a ganar más Donde se van a forjar como figuras Donde van a tener la oportunidad De mostrar De que se han hecho como futbolistas Bien por Mateus Uribe Bien por el fútbol de Colombia A nivel internacional Y cambiando de frente de nuevo Nos vamos a meter en el fútbol colombiano Tenemos que hablar de lo nuestro Tenemos que hablar De lo felices que estamos Los vallecaucanos Porque tenemos a los dos equipos de Cali En los primeros lugares De la liga Si señores No estoy hablando paja No es un sueño No es una mentira Cali es líder del campeonato América es el segundo Y allí están colocándose En los sitiales Que en muchas épocas atrás Muchos años atrás Siempre estuvieron Tanto Deportivo Cali Como América Ya el cuadro verde y blanco Ha venido como líder Desde la segunda fecha Y es importante Para los dirigidos Por Lucas Pusineri Sostener Un buen nivel de fútbol Un buen nivel de juego Que Al mismo tiempo Le permitan Como decíamos En el programa anterior Ir haciendo ahorros Para su clasificación A la fiesta De fin de año Y esos ahorros Se logran con Estos Triunfos Que a los equipos No tan grandes todavía Porque Tiene que llegar el momento En que enfrente Un nacional En que enfrente A un millonario En que enfrente A un junior Como ya lo hizo América A donde va a enfrentar A los equipos Que lo van a poner Seguramente En calzas prietas Pero por ahora Está haciendo bien Las cosas del Cali Han entendido El esquema Han entendido La disciplina Del profesor Lucas Pusineri Los muchachos Para poner su fútbol En la cancha Y solamente Tienen dos goles En contra Y un buen número Que pues le permite Mantenerse Con los mismos puntos De la América 10 puntos cada uno Pero en la primera posición Por diferencia de gol Para destacar Que Deportivo Cali no es Dinero dependiente Porque podríamos decir No es que el único Que hace goles En el cuadro verde y blanco Es Juan Ignacio Dinero No Él hace su aporte Lo que tiene que hacer Para lo que se lo trajo Y para lo cual Ha llegado ya A una cifra Que no es despreciable 17 Anotaciones Y todavía Hay campeonato Por delante 17 anotaciones En 29 partidos De lo que va a ocurrir De todo el año Eso es lo que ha hecho Hoy Juan Ignacio Dinero Como goleador Del cuadro Deportivo Cali Un jugador Del cuadro verde y blanco Nos Dice Joven El hombre de las Estadísticas No Convertía 17 goles En un campeonato Desde Harold Preciado En el año 2015 Ese año Deportivo Cali Fue campeón Pues esperemos Que esta historia Se siga construyendo Estamos seguros De que Dinero va a pasar Por ahí Y va a seguir De largo Y cuando será Que volvemos A tener un goleador De aquellas épocas Como el negro Miguel Osvaldo González Que marcaba 30-35 goles Por temporada Bueno Eso es un No sé si es soñar O es desear mucho Pero es importante Resaltar Destacar Lo que hace Juan Ignacio Dinero Como goleador Del cuadro Deportivo Cali Pero decíamos Que el Deportivo Cali No es Dinero Dependiente No Deportivo Cali Es un equipo Que tiene la oportunidad Con jugadores Como Matías Cabrera El uruguayo Que convirtió Un tremendo gol Este fin de semana O como lo ha hecho En otras ocasiones Cristian Rivera Donde Desde larga distancia Ha convertido O cerca del área También lo hace Llegando De buena manera O donde aparece Un feiber mercado No Hay en este momento Punto de comparación Con el Deportivo Cali Del primer semestre Allí el Cali Jove en parte Las cosas bien Al final de año De temporada mejor No lo fue tanto Pero por ahora Deportivo Cali Viene haciendo Las cosas Como están Programadas Por el profesor Lucas Pusineri Y lo que no nos gusta Es la forma En que alguna parte De la hinchada Trata al equipo Aun siendo líder Aun ganando No es concebible No es concebible Que se vayan Al estadio A gritarle Improperios A insultar De una manera U otra Al profesor Lucas Pusineri Pero por qué Lo hacen No lo entendemos Si está jugando Vía en el Cali Si está haciendo Las cosas También Que le permite Ser hoy El número uno De la liga En Colombia Y otra cosa Mucho hincha Criticando A través de redes Sociales A través De internet Pero Pero No se toman La molestia De ir al estadio Ir allá Al corregimiento De Palma Seca Donde tiene El Deportivo Cali Su estadio propio El único equipo Que tiene Estadio propio En Colombia Para poder criticar Es que Yo critico Cuando voy Cuando estoy Invirtiendo En una boleta Y cuando puedo decir Estoy viendo allí Lo que está haciendo el equipo No lo que veo A través de la televisión Esa no es la forma Porque el hincha Verdadero El que siente Al equipo Va al estadio Para poder criticar Para poder decir Para poderle reprochar Al comité ejecutivo Si es que tiene Reproches Pero hasta esta fecha Que se ha cumplido En el campeonato Cuatro fechas El comité ejecutivo Así no les guste A mucho A mucha gente Se está saliendo Con las suyas ¿Por qué? Porque se la jugó Con la cantera Se la jugó Con lo que tiene Por situaciones económicas No se ha podido Traer más jugadores ¿Por qué? Que hay que pagarle A los bancos Que hay que pagarle A los acreedores Que lo uno Y que lo otro Que los jugadores Que se han vendido Se lo están pagando Por cuotas Bueno Pero se están jugando Un papel Que es importante Y no se olviden En el 2015 Deportivo Cali Fue campeón A punta De cantera A punta De cantera Con los jugadores Que salen Desde las divisiones Menores Así que No se hagan Mala sangre Acompañan al equipo Esos muchachos Necesitan Del respaldo Del cariño De sentir La palmada De sentir El apoyo De su afición Hay que acompañar Hay que asistir Al estadio Además Porque eso Nos da derecho Verdadero derecho De criticar Y decirle A la junta directiva No es que ustedes No invierten Pero ustedes Aportan Usted amigo Que se sienta En un celular A escribir O en un computador A escribir ¿Qué le aporta Al equipo Si no va Si no Pone un peso A través de una boleta Para que el equipo Tenga opciones De dónde echar mano Para poder armar Con otro tipo De jugadores El equipo Criticar es fácil Ponerse En los zapatos De los que están Como protagonistas Es lo complicado Ahora Hay que hablar Del otro equipo Hay que hablar Del equipo De la casa De la acera Del frente De la América de Cali Que también Está con muy buenas noticias Creo que ayer Mucha gente Se sorprendió Con ese Triunfo Que obtiene El América de Cali Frente al Junior de Barranquilla Un gol por cero Ya En los extertores Del partido Al final Del compromiso Una oportunidad Que se le presenta Al equipo rojo Y no la desperdicia Para traerse Los tres puntos Que lo tienen Como Segundo De la tabla Pero con los mismos puntos Del líder Del cuadro deportivo Cali Está haciendo las cosas bien El técnico Del cuadro americano Creo que Con los refuerzos Que ya llegaron Que ya se pusieron El uniforme Que ya están Haciendo parte Del equipo titular Las cosas Las cosas van a ser Muy diferentes Para el América Tal vez Un par de fechas Atrás O en la misma fecha Anterior Se criticó mucho Al cuadro escarlata Porque no se le veía Fútbol Aún así No perdió América de Cali Estuvo a punto De perder Pero no había perdido Y eso Es algo Que es importante Para el cuadro Local Para el cuadro Que Tiene la oportunidad De Hacer las cosas bien Y que este Si tiene El respaldo De su afición Porque los hichas De América de Cali Son fieles Y son leales Y siempre los ve uno En el estadio olímpico Pascual Guerrero Acompañando Apoyando al cuadro escarlata Muy bien La contratación De Pizano Ese chiquitín Va a dar mucho De qué hablar En el cuadro escarlata Pónganle ojo Nos recuerda mucho A Antonio El Pitufo de Ávila Aunque sus posiciones Son diferentes Pitufo de Ávila Era delantero Matías Pizano Ese volante Tienen Cierta similitud En sus características De juego Y eso Va a ser algo Muy positivo Para el cuadro escarlata Porque va a tener La oportunidad De llegar muchas veces A área Y también de habilitar A sus compañeros Bien lo de Duan Vergara Así se Haya ido expulsado Ayer Y dejar a su equipo Durante algo más De 50 minutos Con 10 hombres Lo que valora más aún Lo que resalta más aún Lo que fue la victoria Del cuadro escarlata El día inmediatamente anterior En Barranquilla En condición de visitante Es importante Eso Es importante El fútbol Que aunque no está concretando Le da inmovilidad En su zona de ataque Es Michael Rangel La La Perseverancia La constante Buena actuación De Carlos Sierra Y ayer Para destacar Al contador Luis Alejandro Paz Este jugador Volante del cuadro escarlata Fue gran figura En lo que Más le valora El resultado Al cuadro América de Cali Y es importante Que este equipo Mantenga una continuidad Para que El fútbol De América de Cali Pues Siga como viene Adelante Rodando Vamos a tener América de Cali nuevamente Por fuera Como visitante Deportivo Cali Estará Enfrentando el cuadro Unión Magdalena Y es importante Para que Los hichas Lo sepan Que es bueno Acompañar Al cuadro Escarlata Y el cuadro Deportivo Cali En el estadio Porque allí Es donde se ve Lo importante No es bueno Ser hincha Descolorido No Vale brillar Con su color De camiseta En la presencia En el estadio Es que Ustedes me oyen Recalcar al respecto Y a mí me da Mucho sentimiento Me da Piedra Me da Berraquera Decirlo así La actitud De estos hinchas Que deberían Aportar más Criticar menos Porque en el apoyo Y el respaldo Es donde se conoce Al verdadero hincha Y si no miren Les pongo Un mal ejemplo Independiente Santa Fe Cuadro capitalino Sigue llevando Público Al estadio Aún A pesar De la Pésima Actuación Que Ha venido Demostrando Y no ahora El semestre pasado El semestre pasado Terminó En la casilla 19 20 De la liga Se hacen Se traen Nuevos refuerzos Se cambia Hasta de presidente En el cuadro Independiente Santa Fe Pero Creo que el problema Estuvo por el lado De El cuerpo técnico Con todo el respeto Que se merece El Pato Camps Quien ese Era Era Porque Para completar Anoche Le dieron el ácido El señor Eduardo Méndez En el cuadro capitalino No era el técnico Para un equipo De la tradición Y del nombre Que tiene Independiente Santa Fe Llevó una serie De jugadores Entre ellos Varios que pasaron Por el Deportivo Cali Como Andrés Pérez Como Daniel Giraldo Entre otros Y no se ven Resultados En el cuadro capitalino Para mi El Pato Camps Asistente técnico De José Néstor Peckerman En selección Colombia No estaba Para asumir La titularidad Técnica De un equipo Como Independiente Santa Fe Vamos a ver En que va a terminar La película Del cuadro capitalino Quien va a ser El nuevo director técnico De este Independiente Santa Fe Pero es hora Que se pellizque Este equipo De la capital De la república Porque su vecino Millonarios También está haciendo Las cosas Bien Vamos a mensajes En la parte final De Max Deportes Supergiros Vigilado y controlado Por Mintic Agencia de viajes L&M En Cali Viaja por el mundo Con L&M Arepería Doña Aleja Ven disfruta del sabor De las más ricas arepas Deliciosas hechas Con amor Disfrútala solo en familia Con amigos Lo mejor Arepería Doña Aleja Tan rellena de sabor Tradicional y exquisita Arepería Doña Aleja Apuéstala la suerte En Gane Multiservicios Juega tu chance Paga tus servicios Giros nacionales Todo en uno En Gane Sea un ganador Apostando en Gane Si Tres y cuatro Cifras y sea Billonario Apuestas Pagos Y giros A diario En un solo lugar En Jamondí Y Gane 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 Torneo Copa Ciudad de Cali Pionero en nuestra ciudad Participa con tu escuela Del fútbol Del 3 al 7 de diciembre En el centro recreacional Con Fanny Panza Muy bien amigos Continuamos en Max Deportes Ya en la parte final Sin antes Recordarles Que quedan todavía Toda esta semana De realización De los Juegos Panamericanos Como lo dijimos al principio Hay que estar muy pendientes De la actuación De los nuestros Porque pueda haber más Clasificaciones A Juegos Olímpicos Especialmente En el mismo tema De los clavados Porque Hay más deportistas Que están pendientes De participar En esta disciplina Que hace parte De la natación Y otros deportes Que vienen todavía Con apertura En lo que resta Del certamen Surcontinental Y esperemos Que para el próximo Programa de Max Deportes Podamos decir Que la medallaría De Colombia En lo que se refiere Al oro Se ha duplicado A ustedes Mil gracias Por estar acompañándonos Aquí en Max Deportes No se muevan Continúen con la mejor Programación Al estilo Del canal universitario Feliz noche Posso estar Continúe con la segunda